Te lo digo bien claro, si odias Equipo Game Pass, eres imbécil o no, ¿vale? Porque puede haber un caso en concreto que no lo sea. En este vídeo quiero hablar, ¿no?, sobre el servicio de Equipo Game Pass, pero ojo, no solamente sobre el servicio de Equipo Game Pass, sino sobre los servicios de suscripción que nos encontramos en el mundo de los videojuegos o incluso mucho más allá. Utilizan este servicio de una compañía en concreto como otra vez una guerra de consolas interminable y que ya me tiene un poquito hasta el... Es que, de hecho, yo lo vivo, hago un vídeo de juegos gratis de PlayStation 5 y me dicen, no, es que PlayStation tiene juegos gratuitos de mierda. Amigo, que tiene casi los mismos juegos gratis que Xbox, ¿qué me estás contando? Se agradece un buen me gusta, que os suscribáis al canal, que también activé la campanita para enteraros antes que nadie de mis últimos vídeos y muchas gracias a los miembros que os podéis unir para mi Discord privado, mis vídeos antes que nadie y muchas ventajas más. Hace tiempo que no hago un vídeo de opinión y es normal, ¿vale? Estamos en época navideña, de paz, amor, el plus en el salón. Eso es lo que se dice aquí, ¿vale? Es un dicho. Y, por supuesto, también el tema de hacer vídeos, ¿vale? Porque hago vídeos de guías, de juegos gratis por aquí, juegos gratis por allá y también porque me quiero tocar la huevera. Y que también hago directos en Twitch, ¿vale? Que ya lo digo 50 veces y digo, vente a Twitch. O sea, si ya veas conmigo, luego me dices, oye, ¿por qué no haces directos? Los hago en Twitch, pásate. Voy a volver al tema porque es lo importante. Equipo Game Pass. Se está hablando sobre, bueno, bastantes críticas sobre Power Pass, que esto ya lo hemos comentado muchas veces, sobre que odia un servicio de suscripción o incluso que este servicio de suscripción como tal, pues puede desmejorar o incluso desmotivar el lanzamiento de un videojuego. Y es que a diferencia de otros servicios de suscripción como PlayStation Now, que de momento no está esa opción, sin contar algunos juegos, pues los de PlayStation Studios no salen día uno en PlayStation Now, cosa que yo me parece mal, aunque lo puedo llegar a entender ya que no tiene tan avanzado este servicio de suscripción en cuanto a usuarios o incluso cómo lo tienen montado. Además de que depende mucho de las ventas de lo que vienen siendo los videojuegos en cuanto a money, ¿vale? En cuanto a lo que viene siendo físico y digital. En cambio, Equipo Game Pass, ¿vale? Lleva muchos años en el servicio, está bastante bien montado con distintas tarifas de suscripción y que además, pues bueno, Equipo Game Studios, en esta ocasión con Microsoft, sí que depende muchísimo de que los juegos salgan día uno, que por supuesto yo creo que seguiría siendo bueno si los juegos no salieran día uno. Pero esta ventaja es un plus para aquellas personas pues que quieran disfrutar de este servicio. Sobre si hay mejor PlayStation Now o Equipo Game Pass, a ver, cuestión de gustos. Hay gente que le gusta más el Now, hay gente que le gusta más el Game Pass y ya tendrán sus motivos fuera de las tonterías de la grega de las consolas, ¿vale? Cada uno, gustos. ¿Qué más te da a ti? Pero a mí me hace mucha gracia el tema de que, oye, que yo odio este servicio de suscripción, odio el Game Pass o incluso atacan el Power Pass como que es una cosa para popos. Esto ha salido a través de un podcast que hay un periodista mía, no lo quiero ni enseñar, básicamente porque no quiero señalar a una persona ni tampoco señalar a un medio de comunicación. Y a raíz de esto, ¿vale? De estas frases, pues he querido pues extender un poco más mi opinión, ¿no? Y así pues hacemos un debate interesante, que eso es lo importante. Por cierto, se me ha olvidado poner el desenfoque que mucha gente le gusta. Ahora, yo creo que así mola más. Soy más profesional. Con eso de odiar equipo Game Pass o incluso si quitamos equipo Game Pass y ponemos PlayStation Now, ¿vale? Porque aquí me da igual uno que otro. Si odias PlayStation Now, eres imbécil. Y te lo digo así de claro, ¿vale? Me da igual si es de Xbox o de PlayStation. Es que me da igual. A menos de que seas de Latam y no puedes disfrutar de PlayStation Now porque no está disponible. Ahí, pues te doy la gaza. Últimamente estamos en un boom en el cual, pues bueno, hay muchísimas series y muchísimas películas que están saliendo a través de otras plataformas. O incluso con la pandemia, que no hemos podido ir al cine, muchas de estas han salido pues en ciertas páginas web o incluso en ciertas empresas, pues bueno, para que no se hunda la industria del cine. Sobre si esto puede matar la industria digital o física, mira, es un tema que yo no me voy a meter, ¿vale? Yo creo que de hecho se puede coexistir tal como ha ocurrido con Spotify, que se pueden vender discos o incluso discos de vinilo. Vinilo, que es de hace años. O sea, si me hubieran dicho hace 10 años o 15 que se seguirían vendiendo vinilos, yo no me lo creería. Pero al igual que con la música, también con otro tipo de cosas, ¿no? Que está, pues incluso en el mundo de los videojuegos, tenemos Ubisoft, tenemos Electronic Arts, tenemos PlayStation, tenemos Xbox, tenemos Google Este... Bueno, eso no existe. La cuestión es que estamos ahora en un boom de servicios de suscripción que por un módico precio al mes podemos disfrutar de un amplio catálogo de contenido audiovisual. Sea videojuegos, que incluso está en Netflix, o incluso, pues, películas, series, música... Yo, de hecho, tenía un servicio de suscripción para poder descargar música para ponerla aquí en los vídeos. Y es que se ha demostrado en muchísimas formas de que esto sale rentable si lo haces muy bien. De hecho, se ha demostrado con Xbox Game Pass, hablando de los videojuegos, como también se ha demostrado en servicios como Spotify, Netflix, o incluso otros servicios más dentro del mundo del contenido audiovisual. Pero me quiero centrar y quiero explicar por qué si odias Xbox Game Pass eres imbécil. Pues, básicamente, porque, en todo caso, si vives en el año 2021 y eres una persona que disfruta de contenido audiovisual, pues eres un hipócrita. Porque sería bastante hipócrita que disfrutaras de series y películas en Netflix, HBO, Disney+, o incluso en Spotify, escuchando a tus artistas favoritos, y luego decir que odias un servicio de suscripción exactamente igual, pero enfocado al mundo de los videojuegos. Y eso me parece absurdo y bastante hipócrita. ¿Qué pasa? Que por un lado es odiarlo, y por el otro es... Ay, Dios, vamos a ver Juego de Tones, a ver qué tal está. Hay que cambiar un poquito el chip. Y al igual que incluso hay servicios de suscripción para leer libros o incluso audiolibros, también está la opción de un servicio de suscripción para jugar a videojuegos y disfrutar de lo que viene siendo ese contenido por un módico precio. Volviendo al tema del dinero, yo no entiendo cómo se le puede criticar de pobres o incluso de alquiler. Un servicio de suscripción como esto, sí es alquiler. La pregunta es, ¿y qué si es un alquiler? Yo antiguamente en los años 90 o incluso al principio de los 2000, yo iba al videoclub a alquilar películas o a alquilar un videojuego y me costaba, ojo, 3 euros un día. O sea que con 3 euros tenía que jugarme a tope ese día, pero vamos, a muerte, después del colegio, para poder disfrutar esos 3 euros como si no hubiera un mañana. Me estás diciendo que un servicio de suscripción como Netflix, ¿no? No vamos a hablar de videojuegos. Por 9,99 al mes, ¿me estás diciendo que eso es para pobres? ¿10 euros al mes jugar a videojuegos es para pobres? Pues mira, puede ser para pobres perfectamente, pero también puede ser para aquellas personas que quieran probar ciertos videojuegos sin tener que comprarlos, que eso es lo importante. La de veces que yo me he encontrado fans que han visto a través de HBO Juego de Teonos y les ha flipado tanto que se han comprado literalmente toda la serie y que eso cuesta un ojo de la cara y que de no ser por un servicio de suscripción bastante económico, no lo podrían haber disfrutado. A ver si dejamos de una vez ese casismo en el mundo de los videojuegos que si no compras videojuegos eres menos gamer o menos jugador. Con tantas bibliotecas y estanterías del mundo de los videojuegos que me tienen frito. Mira, yo tengo aquí una estantería lleno de videojuegos de Xbox, PlayStation y Nintendo Switch y no me hace falta fardar de la estantería que yo tengo para deciros que me gustan los videojuegos y para demostraroslo. Si una persona no se puede permitir comprar videojuegos pero sí que se puede permitir equipo Game Pass no es menos gamer que tú, solamente pues no se puede permitir comprar juegos y requiere de estos servicios que son bastante económicos. Por eso digo que es de imbécil odiar Xbox Game Pass en este mundo dentro del contenido audiovisual por métodos de suscripción y no serías imbécil salvo por una sola cosa y es básicamente que no utilices ningún método de suscripción. Si no utilizas HBO, Netflix, Disney Plus, el Amazon Kindle, United, el Audible, el yo que sé, el equipo Game Pass, PlayStation Now, AirPlay, Ubisoft Plus, no utilizas ninguno entonces no eres imbécil, eres una persona que realmente pues compra las cosas de forma física y o digital, como no utilizas ningún método de suscripción pues tienes todo el derecho a odiarlo porque no utilizas ninguno. Pero odiar equipo Game Pass y luego pues que te guste el Now o incluso otros métodos de suscripción sea de la plataforma o del contenido audiovisual que sea, cucú. Yo creo de verdad que si esta gente en su plataforma favorita hubiera un servicio como equipo Game Pass de bueno, no sé, en Nintendo o en PlayStation, yo creo que otro gallo cantaría y no les pasaría un odio sino que habría un cambio de discurso que sería totalmente distinto al que tenemos actualmente ya que en el mundo de los videojuegos el equipo Game Pass es el que más fuerte está hasta el momento. Solo digo que he pagado un año Game Pass Ultimate que son unos 140 euros aproximadamente pero gracias a ellos he jugado Autopack Traveler 12 Minutes Psychonauts 2 también Age of Empires 4 Halo Infinite Forza Horizon 5 e incluso yo que sé, juegos como Guessing and Evil 7 Hollow Knight o incluso Life is Strange 1 y 2 y muchos otros juegos que se me están escapando y eso sin olvidar los juegos de Electronic Arts como Death Space o incluso la posibilidad de jugar en la nube en ciertos dispositivos que necesitamos equipo Game Pass Ultimate que es un servicio incluido en la suscripción y yo estoy haciendo cuentas de los juegos que me tendría que haber comprado para poderlos enseñar en el canal y me quedo fui pago a mí me sale muy rentable basta ya con estos discursitos de mierda es que me parecen discursitos malos y que solamente es porque es Xbox o incluso al revés cuando es PlayStation también da igual es que me da igual a las compañías cansado de la guerra de las consolas estoy muy cansado he soltado un montón de cosas pero me he quedado muy a gusto antes de la noche buena ya estoy relajado para poder disfrutarlo en familia ahora me gustaría saber vuestra opinión que es que odiar a Xbox es de ser imbéciles o quizás no dentro de ese excepto que he podido comentar espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya molado y me decís vuestra opinión en los comentarios que por cierto ya he hecho vídeos de los mejores juegos que te puedes descargar en tu equipo Game Pass para disfrutar estas navidades o incluso también la posibilidad de jugar juegos gratis en Xbox sin requerir de gol cosa que el año pasado no estaba además de que también lo he hecho en PlayStation en Nintendo Switch vale que aquí hago de todas las plataformas que quieras que te diga os dejo un buen me gusta suscribiros al canal que recordad que hacemos directos en Twitch hablando de videojuegos o jugando a juegos que eso es lo importante disfrutar del mundo de los videojuegos y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias y hasta luego suscríbete Gracias por ver el video.